Recorrer no es precisamente correr repetidas veces, y aunque la idiosincrasia tan colombiana de dejar todo para última hora nos haga correr repetidas veces, nos damos cuenta que así no es. Rogelio Salmona, uno de los arquitectos emblemáticos del siglo XX, nos deja claro que recorrer es colectivizar al individuo, como diría él, es circunscribir el vacío, sumergir al individuo capitalista en una percepción colectiva propia de conjuntos residenciales, bibliotecas y centros culturales que le hacen decir que existe un nos y un otros. Conforme los pies dialogan con el suelo de las obras de Salmona, comprendemos de inmediato que la carne y la piedra han crecido en conjunto con el desarrollo de las civilizaciones. Rogelio sabía que las estructuras geométricas presentes en sus obras, no solo permitirían al capitalino comprender otras formas de transitar todo el espacio, sino también de proyectar la forma sublime del cielo en el suelo. Salmona nos demuestra que no debemos ser como el capitalino promedio, que se cierra ante sus congéneres, por ello, en conjuntos residenciales como las torres del parque, incrusta zonas de recorrido donde reconocemos al vecino de arriba que se la pasa haciendo farras sin dejarnos dormir, o a la vecina enfrente que tanto nos gusta paseando a su perro en motas. Espacios abiertos en lugares cerrados y espacios cerrados en lugares abiertos, pequeñas bocas de la Bogotá que ingieren a los ciudadanos, buscando excretar el pensamiento de que no se necesita ser arquitecto para ser constructores de ciudad, desde la convivencia y el compartir. El rolo que se va a la costa para sentirse libre, no se percata que hay un eje ambiental que domestica la naturaleza intempestiva del agua para brindarle un atisbo de fluidez bacteriana que le recuerda que, si las bacterias pueden fluir estando enclaustradas, ¿por qué él no? Poder capturar el movimiento a través de formas cíclicas es un aporte de Salmona al movimiento rectilíneo uniforme de la ciudad. La arquitectura de Bogotá, a través de los ojos de Salmona, reconoce que el ladrillo, más vistoso que cualquier material de obra por su color, puede soportar los ladridos incesantes de los capitalinos y dialogar con el medio ambiente. Alguna vez hubo un arquitecto que pensó en un tono color ladrillo corazón y no en un espíritu de cemento que rememora el cementerio.